¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más de Administrándonos con el IAPEN, el programa del Instituto de Administración Pública del Estado de México, hecho específicamente para todos ustedes que están interesados en la Administración Pública y, por supuesto, para el público en general. Como siempre, les enviamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a Evelyn Clavel, coordinadora de este programa, Francisco Díaz, quien es el productor de este espacio. También saludamos a nuestro compañero Pablo II en la parte de audio y video y en ese micrófono, su amigo Raúl Cruz. Muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que la manera de ponerse en contacto con nosotros es a través de nuestra línea telefónica, que a continuación le doy a conocer, 2-13-46-73, extensión 112. O también puede ponerse en contacto a través de Facebook y Twitter, la página de arroba IAPEN. Nuestro correo electrónico, comunicación.institucional.iapen.gmail.com Y también le queremos invitar para que siga a cada uno de estos programas a través del 1.600 de amplitud modulada para el Valle de Toluca, 105.5 de frecuencia modulada para Atlacomulco y 1.250 en Tejupilco. O bien lo puede hacer a través de nuestra página web Bueno, como les decíamos, hoy vamos a abordar nuevamente, como cada ocho días, un tema de interés para todos ustedes relacionado con la administración pública. Bueno, en nuestra emisión pasada recordarán que estuvimos platicando sobre la aparición de la revista del IAPEN en su número 103, correspondiente a mayo-agosto del 2019, y donde se abordan diferentes aspectos, diferentes temas que tienen que ver con la administración pública. Bueno, pues, uno de estos temas es las consultas populares, legitimidad, representación y gestión, caso Estado de México, escrito por el maestro Ramiro Medrano González, a quien me da mucho gusto recibir en esta mañana aquí en el programa del IAPEN. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Raúl. Pues, maestro Ramiro, las consultas populares, estábamos leyendo este texto donde se hace referencia de que, pues, en América Latina empiezan a surgir por allá de la década de los 90 del siglo pasado, y en nuestro país, bueno, se han venido dando desde el 2014, específicamente, en nuestro Estado, pero creo que todos lo sabemos en los últimos dos años ha habido una efervescencia por estas consultas, aunque han sido mínimas, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, déjame empezar con esa frase que pronuncié en Santiago de Chile el año pasado a propósito de esta investigación, frente a un auditorio de estudiantes de Derecho y de Administración Pública. Les dije, México ha llegado tarde a las consultas populares en América Latina. Dije esto porque, efectivamente, las consultas populares, entendemos, los plebesitos, los referéndums, las revocatorias, o consultas revocatorias, como también se les puede llamar, esas iniciaron en América Latina en la década de los 90, y en México es hasta después de la reforma político-electoral del 2014, 24 años después, cuando se empiezan a incorporar. América Latina, en realidad, sus problemas que ha tenido de tipo social, económico, político, los han querido resolver con la participación, y es el caso de lo que está pasando ahora. En Chile, en Bolivia, y en Ecuador, en Colombia, en los diferentes países donde hay problemas con sus gobiernos, buscan que la participación sea el mecanismo para la solución a esos problemas. Y entonces esos países han encontrado que los mecanismos de participación son las consultas populares. Y ellos las empezaron a incorporar en la década de los 90, por ejemplo, en Venezuela. Hugo Chávez y Maduro son dos gobernantes que lo utilizaron con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Incluso se les ha estigmatizado en el sentido de que han utilizado las consultas en realidad para legitimizar su poder. Y efectivamente, las consultas populares tienen un doble filo. O pueden ayudar para que sean un mecanismo de... que sea el instrumento para darle voz a la gente. O bien, sea un mecanismo de control y de legitimidad del gobernante. Por ejemplo, en Uruguay, que es el país que tiene las consultas populares desde mucho antes, 1917. En Uruguay sí se ha utilizado ese mecanismo últimamente para beneficio de la gente. Por ejemplo, ellos tienen legalizada la marihuana. Y lo resolvieron a través de eso, a través de una consulta popular. El expresidente José Mójica fue quien le dio mucho impulso a estas... Efectivamente. Y pareciera que se dio en un tiempo, digamos... Porque sí, estamos hablando de 1917 en Uruguay. Sin embargo, este plebiscito, por ejemplo, de la marihuana, que impactó mucho y que además tuvo impacto en otras naciones, ¿no? Se dio ya en el siglo XXI, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, estos últimos años, en especial en América Latina, hablamos de Inglaterra también, posiblemente, estas consultas han tenido una constante. Pero también hay esta parte donde hay un desconocimiento de cómo se generan, para qué nos sirven, quiénes las proponen, en cómo debemos organizarnos, de tal manera que no tengamos este riesgo de irnos al filo equivocado, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que no hay una sola consulta popular. Hay diferentes consultas populares. Incluso hay países que el referéndum y el plebiscito lo consideran como una consulta popular. Hay una tipología que dice, la consulta se define según quién convoca. Si lo convoca el gobernante, es decir, voy a consultar para ver si construimos el Tren Maya. Ahí está una decisión de la autoridad, formalmente elegida, que convoca a la gente para que participe. Pero es un mecanismo, es una forma nada más. El otro mecanismo que se considera más género, es cuando dice, no, la gente se organiza y hace una solicitud, ya sea al poder legislativo o al poder ejecutivo para que un tema se someta a debate. Incluso, más adelante vamos a hablar del caso Estado de México, de cómo estamos a nivel municipal, pero hay casos donde los temas son tan cotidianos como, por ejemplo, temas de medio ambiente, construir o no un parque. Son temas que a la gente le afectan de manera directa, entonces la gente tenga posibilidades de que active, así se llama, que la gente active el mecanismo de consulta popular y no solo que sea el gobernante el que decida, oigan, los convoco para que digan si sí o no ante un mecanismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, para agotarlo, en el caso de Uruguay fue la gente quien a través de diferentes peticiones escritas y otras, incluso ya con el uso de la tecnología, le pidió al Parlamento para que organizara una consulta y se decidiera si sí o no sobre el tema de la marihuana. Y como se puede advertir, ganó el sí. Lo que le llamarían la democracia directa. Sí, exactamente. La democracia directa no es otra cosa más que aquellos mecanismos que tiene la gente de participar sobre decisiones de interés nacional. Y en ese sentido, vamos a hablar del Estado de México, por supuesto, porque hay reglas, ¿no? Una consulta no puede así. Y se me ocurrió la brillante idea, ¿verdad? Pero a nivel federal, que es donde más se han estado dando, sobre todo por el Ejecutivo, ¿verdad? En ese sentido, estas consultas populares han sido, en nuestro caso, propuestas de los gobernantes. Yo no reconocería así, de manera de votar pronto, una que haya propuesto la ciudadanía. Bien. Sí, en el caso mexicano, efectivamente, producto del Pacto por México, en el 2012, 2013, hicieron varias reformas. Una de esas reformas fue la de tipo político-electoral. Y una parte de esa reforma se refirió justamente a incorporar tanto la consulta popular como la revocatoria de mandato, para que se definiera en una legislación que, de hecho, se aprobó. Y que generó conflicto con el INE. Así es. ¿Cuál es el problema? El problema fue que esa ley se diseñó para que no hubiese consultas populares. Fueron tantos los requisitos que se pedían que es imposible cumplirlos. Imaginémonos un padrón electoral de 90 millones de ciudadanos y piden que por lo menos haya el 3% de ese número. Estamos hablando de cerca de 2 millones de firmas. ¿Juntar 2 millones de firmas? Sí, no, no es fácil. En Catepec solo el municipio tiene 2 millones de habitantes. O sea, el grado de complejidad que tiene. Entonces, se tiene que hacer, tiene que ver un procedimiento más expedito, sin tantas trabas, apoyado en el uso de la tecnología, donde la gente pueda entrar a una página interna y decir, sí, voto y ya, desde la comodidad de su teléfono, de su computadora, y no estar haciendo un recorrido por las calles para recabar las firmas. Entonces, la reforma que se hizo en México y que después aprobó esa ley en el año 2014, en realidad, lo único que se dio fue para que no hubiese consultas populares. Recordemos que en la elección presidencial 2018, tanto el PAN, el PRD, Morena, propusieron una consulta, pero que esa pregunta que proponía tenía que ser validada por la Suprema Corte de Justicia y dijo, ninguna de esas vale. Por lo tanto, no hacemos. Ese es a nivel federal. A nivel federal, efectivamente, tenemos un sabor de boca de que no nos ha ido bien. Sin embargo, hay entidades federativas, hay estados donde sí está aplicando ese mecanismo. Por ejemplo, en Yucatán, sí se utiliza ese mecanismo para cosas muy municipales. Nosotros en el Estado de México no hemos tenido experiencias fructíferas. A pesar de que tenemos una ley de que el Código Electoral dice que el IEM, el órgano electoral, es el responsable de organizar las consultas populares. Pero no lo hemos tenido. ¿Por qué? Bueno, otra vez, los procedimientos, los requisitos para hacerlos son tan complicados de cumplir que la gente decide mejor no hacerlas. Entonces, ¿qué tendría que haber? Esa es una de las conclusiones que llegamos a este trabajo sobre la investigación del Estado de México. Tiene que haber una reforma a una ley de participación ciudadana. Ahora el Congreso inició el año pasado una serie de foros, foros de consulta para la nueva ley de participación ciudadana. Y allí, en ese foro, pues han estado recabando algunas ideas sobre cómo tendrían que ser esos mecanismos. La propuesta que yo envié al Congreso fue que uno de los requisitos para que sean exitosas esas consultas es que sean muy manejables, no tenga tantos requisitos, que tengan unas reglas claras para que la gente pueda participar. Claro. Y bueno, además existe, bueno, hay también una reglamentación que protege estas consultas ciudadanas porque se presta, como decía, tiene un doble filo, ¿no? Y yo iría más allá. Hay gente que son agitadores profesionales, que manejan masas profesionales y que no tienen muchos escrupulos ni éticas nacionales, ¿no? No piensan mucho en su país, sino más bien en sus intereses y que fácil pueden obtener los tres millones de firmas, ¿no? Para una consulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que la sustenta jurídicamente? Sí. Yo creo que las consultas exitosas son las consultas tanto que vienen de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. No porque venga del gobernante todo va a ser malo. No, puede haber consultas que el gobernante pueda proponer y efectivamente estas puedan terminar en buen puerto. Finalmente, una consulta de lo que se trata es de preguntar a la gente qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella decide. Y aquí hay que tener cuidado, hay que tener reglas muy claras sobre quién convoca, en qué momento se convoca, quién puede participar, a través de qué mecanismo se va a hacer la consulta, quién va a hacer la difusión, cómo se van a contar los votos. En caso de que haya impugnación, quién lo va a resolver, en cuáles plazos. Es decir, hay una serie de procedimientos, de requisitos, de hoja de ruta, que hay que seguir y que hay que tenerla clara en la ley. ¿Pero quién es el árbitro? Por ejemplo, en este caso, en el árbitro en México, se ha decidido que los órganos electorales, cuando es una consulta nacional, que sea el INE, el órgano nacional, quien sea el árbitro de decidir si fue correcto o no fue correcta la consulta. A nivel local, son los órganos electorales locales, en el caso del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México. Pero aún así, hay posibilidades de que haya alguna controversia. Habría que definir quién exactamente va a definir esa controversia. Quién la resuelve. Quién la resuelve, exactamente. Ahora, hay que pensar mucho también en las consultas a nivel municipal, que yo creo que es ahí donde hay una enorme, una beta de acción para los siguientes años. Claro, voy a... Perdón, que en el artículo que escribe, maestro, usted habla sobre esta realidad de los últimos dos años, ¿no? donde se hace eco a una idea que cristalizó López Obrador, y que ha influido en muchos, no solo gobernantes, sino también presidentes municipales afines a él, y de otros partidos también, pareciera que está en boga. Sí, López Obrador como presidente, incluso como presidente electo, puso en la agenda nacional el tema. Para un caso de estudio, de cómo un gobernante electo empieza a convocar a la gente para decidir ciertos proyectos, por ejemplo, el del aeropuerto internacional en Texcoco, el del Tren Maya, termoeléctrica en Morelos y otros más. Efectivamente, en el año 2018, pues, concluye las elecciones y Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer una difusión muy amplia sobre la importancia de que el pueblo manda. Y a través de las consultas populares sería ese mecanismo de que el pueblo manda. Entonces, yo creo que lo que hicimos en esta investigación fue, bueno, nos preguntamos hasta qué punto esta idea que tiene el gobierno federal está teniendo eco a nivel municipal. Y entonces, la primera idea fue, a ver, de los 53 municipios que ganó Morena, de los 125 que han realizado, ¿cuántos de esos municipios han incorporado en sus planes de desarrollo el tema de la consulta popular? En cualquiera de sus dimensiones, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, etc. Y entonces, encontramos que en 30 de los 53 municipios donde el gobierno de Morena efectivamente incorporaron esa figura. Dicen que van a hacer alguna consulta, algún tipo de consulta. Pero la sorpresa mayor que nos encontramos fue que hubo otros 33 municipios que no son de Morena que dijeron en sus planes de desarrollo municipal que también la van a hacer. Eso quiere decir que la idea que tiene el presidente de la república a nivel nacional está teniendo eco en una parte significativa de los presidentes municipales, independientemente del color por el cual llevó el presidente municipal de la república. Claro, hay quien tiene la impresión de que esto más bien forma parte de seguir el discurso, pero ya en la realidad y a las obras prácticas pues como que quedaría allí, bueno, no hubo necesidad en tres años de hacer ninguna consulta, no hubo necesidad de prelicitos, no hubo necesidad de nada. Efectivamente, y ese es el gran problema que tenemos en México. Tenemos muchas leyes que no se cumplen, planteamos muchos programas a nivel de los gobiernos que nunca se realizan. Vamos a revisar una vez que concluya estas administraciones municipales 2019-2021, ¿cuántos de esos 63 municipios que dijeron que iban a ser cumplida efectivamente la hicieron? Hasta el momento de los 63 municipios que tenemos identificados que van planteando su plan de desarrollo, el 20% de esos municipios sí han hecho algún tipo de consulta, el 20%. Es poco. Estamos hablando de que es muy poco, ya agotaron el primer año. Ahora, la otra que nos preguntamos fue, ¿cuáles son los temas sobre los que van a consultar los presidentes municipales? Y entonces, los tres grandes temas que van a consultar, número uno, es problemas del agua, número dos, problemas de inseguridad pública, y número tres, problemas del medio ambiente. Problemas que son muy vivos, que están muy presentes y que sin embargo, en este artículo, lo voy a dar muy claro, hay muchos temas, como este del agua, como este de la seguridad, en zonas conurbadas, por ejemplo, donde la participación de los ciudadanos de un determinado municipio no basta, porque es un tema que está interrelacionado y que a lo mejor requiere del concurso de dos, tres o cuatro municipios. Exactamente, y ese es un tema, nosotros tenemos dos zonas metropolitanas, esta es la de Toluca y la del Valle de México. Efectivamente, hay problemas que no reconocen de fronteras entre municipios, hay problemas que son regionales, por lo tanto, ahí, si uno quisiera incorporar consultas publicitarias, uno tendría que hablar de consultas regionales o consultas metropolitanas, y no solo de consultas municipales. Lo sorprendente en este estudio que hicimos fue que uno pensaría, bueno, pues los municipios más grandes, como tienen más dinero, más capacidad administrativa, seguramente son los que más recurrieron a incorporar en sus planes de desarrollo las consultas, y la respuesta fue no, o sí parcialmente, porque no solo hay municipios que la incorporaron, como el Catepec, el Naucalpa, el Tremalda, Toluca, hay municipios pequeños, Soyaniquilpan, por ejemplo, que incorporó, que dijo que iba a hacer sus consultas, por ejemplo, Soyaniquilpan, pues un municipio muy rural, que parece, se antoja que allí no es necesaria una consulta entre varios municipios, consultas intermunicipales, no, pero en el caso de Naucalpan, en el caso de Catepec, Toluca, a todas luces, bueno, si quisiéramos hacer una consulta sobre el tema del transporte público aquí en esta zona de Toluca, es evidente que tendría que ser no una decisión municipal, sino una decisión intermunicipal, entonces esto nos revela que hay que estar sobre los municipios, hay que estarlos mirando, evaluando, para saber qué están haciendo, cómo están tomando las decisiones, y saber si aquellos que dijeron que lo iban a hacer, que iban a aplicar las consultas, efectivamente lo están haciendo. ¿Y hay un sustento jurídico que avale estas consultas intermunicipales, regionales? Como siempre, la realidad va más adelante que las leyes, no tenemos un sustento jurídico en este momento para que los ayuntamientos puedan diseñar esas consultas, y la ausencia de ese sustento jurídico es que lo que cada uno entiende por, por ejemplo, plebiscito, es una cosa diferente de lo que entiende otro municipio, como no tenemos un, a ver, no tenemos una ley es tal que diga, por plebiscito se entiende tal cosa, generalmente los plebiscitos son aquellos que van de abajo hacia arriba, es decir, que la gente busca que se haya una consulta sobre un tema, a diferencia del referéndum, el referéndum es de arriba hacia abajo, lo convoca ya sea el poder legislativo o lo convoca el poder ejecutivo, pero esas cosas no están escritas, entonces el, 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 el ayuntamiento pues lo puso en su plan de desarrollo y cuando revisamos quién iba a convocar la mayoría, el 98% de las conjuntas populares que se definieron allí las va a convocar el presidente municipal o por lo menos dicen que lo va a convocar ellos y sólo una pequeña fracción el cabildo. Y dónde queda la ciudadanía y que es donde hablamos de la democracia directa más pura, ¿no? Esa ausencia de una ley, de una normativa hace que cada municipio se vaya por donde le dé a entender su, su, su bagaje intelectual, digamos. Claro. Entonces necesitamos tener efectivamente, esperemos que la nueva ley de participación ciudadana que se va a aprobar en el Congreso local sea el instrumento para darle certidumbre a todos los habitantes de quién puede, quién puede convocar a consultas, no sólo las autoridades, sino también la gente y para eso hay que facilitar, hay que generar instrumentos muy expeditos para que se lleguen a cabo. Claro, y me parece que pues las consultas debieran de partir de la sociedad, del ciudadano, no tanto del gobernante, ¿no? Pero bueno, tendremos oportunidad de platicar más de esto, ojalá que nos pudiera acompañar una vez que se dé a conocer esta ley de la que nos hablaba de participación ciudadana, por lo pronto yo les quiero invitar para que consulten, se acerquen a la revista YAPEM en su número 103 y lean en específico las consultas populares de legitimidad, representación y gestión caso Estado de México. Desafortunadamente el tiempo es muy breve y de pronto nos falta para seguir hablando de esto, para irlo desmenuzando poco a poco y pues compartir esta información de lo que es una consulta que a veces pues sí, como que yo puedo generar la consulta pero no entiendo nada ni de cómo ni por qué ni en qué casos opera, ¿no? Desafortunadamente como el tiempo se nos ha terminado pues tengo que agradecerle maestro que haya estado con nosotros en este espacio del YAPEM e invitarle para que en otra oportunidad nuevamente esté con nosotros platicando sobre este tema. Muchas gracias y con gusto estaremos por acá. Muchas gracias maestro Ramiro Medrano González y gracias a todos ustedes amigos por habernos acompañado nos despedimos de usted y les invitamos para que el próximo lunes nuevamente estén con nosotros.